Presentamos, Somos Cultura 24-7 ¿Cómo decirlo? Como sorprendido, ¿no? Un poquito por todo lo que está pasando, ¿no? Claro. Venimos al aire. Venimos, vamos al aire, Luciano, voy. 5, 4, 3, 2, 1, al aire. Buenos días, Panamá. Buenos días a todos los amigos de la emisora 88.9. A nivel nacional y a los amigos de Canal 35, Ken Muelan Wireless, Canal 46, Cable Onda. Los seres humanos pelean, ganan guerras, pero cuando nos enfrentamos a un desafío como la más naturaleza, como un virus o el cambio climático, el objetivo no es vencerla. Nadie puede hacerla. El objetivo solamente es tratar de sobrevivir a ella. ¿Cómo luchar cuando algo se compone en química, biología, física? La meta para el ser humano es adaptarse. La más naturaleza no premia al más fuerte ni al más inteligente. Premia a las especies que se adaptan mejor, que transforman la química, la biología y la física con el desarrollo. Pero existe un país, Suecia, que se debate particularmente por una estrategia de un país europeo de no confinar a su población. Durante la pandemia hemos recibido muchas noticias de cómo Suecia se ha adaptado y cómo todos sus ciudadanos han luchado contra esta pandemia. Nos encontramos en vivo con el señor Luciano Heraso, que vive en Suecia, Estocolmo, al cual nos hablará de primera mano... No, perdona, en Gotemburgo. Bueno, el que vive en Gotemburgo y nos hablará de primera mano cómo se vive con esta situación en Suecia. Buenas saludos, Luciano. Hola, buenas. Buenas, buenas. Luciano, ¿nos podrías contar cómo es el día tras día en Suecia sobre todo lo que inició la pandemia? Bueno, la verdad que puede ser que la gente vio un poquito con... hay un poco de pánico, se puede decir, un poco de pánico al principio, pero realmente no hay mucho cambio en el día a día en Suecia. No, no tenemos un día a día. Hay un par de cosas que sí que han cambiado, que son, por ejemplo, en los transportes públicos, en la parte, en la puerta de adelante de los transportes públicos no puedes entrar, por lo tanto, el chofer siempre está con un... Perdona por el español, porque me cuesta mucho por el idioma, pero la parte de adelante está siempre cerrada, ¿no? Ese tipo de cosas han cambiado, pero la gente no va mucho con máscaras tampoco, ni... no ha cambiado mucho. Yo, mi forma laboral, yo sigo trabajando, como siempre, la verdad. ¿Cuál es el plan de Suecia con el COVID? ¿Se les indicó algún plan? ¿Se les informó? Ustedes lo que han escuchado en toda Europa, hemos hecho entrevistas en Holanda, en Noruega. Entonces, para poder nosotros poder entender cómo a ustedes se les explica en Suecia sobre el plan de salud. Lo que pasa es que, bueno, Suecia igual es un país que igual hay mucha información en cuanto a la ciudadanía. Siempre nos llevan cartas, siempre hay mucho contacto de parte del gobierno hacia la población. Entonces, igual, por supuesto que hemos recibido información como qué planea seguir y cómo poder evitar lo máximo posible contacto con otras personas. Eso por supuesto que hay. Y el sueco igual es una persona que sigue mucho las reglas. O sea, hay un tema cultural ahí, yo creo, también, ¿no? Y también, por otro lado, también los suecos no son gente que se junten mucho entre ellos. O sea, en el fondo no es como, por ejemplo, hay otros países en los que la gente vive mucho más en la calle. El sueco está mucho más en casa. Entonces, ha habido como un autoaislamiento, por un lado. Y la verdad que, si lo ves un poco en las cifras, no hay mucho cambio en países como España o Francia con lo que sería Suecia en comparación. Pero también porque yo pienso, o sea, y esta es una opinión mía, yo pienso de que es porque culturalmente Suecia no es un país que fuera afectado mucho por el coronavirus. Porque la gente no se junta entre ellos, realmente. Es una opinión personal, sí. Claro. ¿Cense ha adoptado un enfoque que para usted puede ser correcto versus lo que usted ha visto en toda la región, tanto Europa o Latinoamérica? No, yo no sé si correcto o incorrecto. Yo no me aventuraría cómo va a dar una opinión muy fuerte a ese tema. Porque yo pienso que en algunas cosas sí que ha sido bastante incorrecto. Sí que lo pienso que en algunas cosas sí que ha sido incorrecto. Pero también tiene que ver un poco con que los suecos han elegido un poco también la economía antes de la vida de las personas. Y siempre lo han hecho un poco los suecos así. Sí que puedo decir lo que ha sido así un poco. Pero realmente si uno se fija también, como dije yo antes, como en el resultado, tampoco el resultado es muy diferente. Sí. Cuando hablamos de temas culturales, ¿no podría ilustrar cómo es la cultura en el gobierno de Suecia para poder entender cómo los ciudadanos han adoptado esta medida que realmente es una medida indicada por el gobierno? Bueno, en el tema cultural, primero, por ejemplo, puedo darte un par de ejemplos. Por ejemplo, en Suecia, cuando la gente se baja de un autobús, por ejemplo, o en el transporte público, lo mismo cuando vas conduciendo, bueno, en este tema, con el transporte público, cuando la gente se baja de un autobús, siempre la gente se baja antes. Y luego entra gente dentro del autobús o del metro o lo que sea. O sea, que hay como un orden siempre como a seguir, ¿no? La gente siempre se camina, camina siempre por la derecha. O sea, es lo que te quiero decir. O sea, nunca hay como un cruce de personas entre un lado y el otro. También cuando, por ejemplo, vas conduciendo en los atascos, cuando hay un atasco, pues siempre hay lo que se llama ya una salida en cadena. En la que siempre sale un vehículo primero y luego el otro y el otro y así. De esa manera funciona. Por eso, los suecos tienen como una cultura mucho del orden. Y luego, culturalmente también, bueno, es un país en el que vivimos con menos 15, menos 10 grados bajo cero en invierno. Por lo tanto, igual nos autoaislamos un poquito por este tema del clima también. El clima incide mucho también en esto. Por eso, ¿cómo es el sistema de salud en Suecia? ¿Público o privado? El sistema es público. El sistema es salud público. Pero yo no pienso también que, yo, mi opinión es que el sistema de salud tampoco incide mucho en este tema. Es lo que sería, es mi opinión también sobre esto. Porque, en el fondo, que estés contagiado o no, no tiene mucho que ver tampoco con el sistema que tenga de salud. Tiene más que ver con otros tipos de cosas, como regulaciones. Y si vas, por ejemplo, si vas a llevar máscara o vas a llevar, o sea, son más cosas que tienen que ver con la comuna, ¿no? O órdenes municipales también. Pero no tiene mucho que ver con la salud. Más allá de que el sistema de salud igual es gratis. Es gratuito y... 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 Y como se llama esto, y es bastante accesible. Más allá que igual, realmente en Suecia no hay muchos médicos. Hay muy pocos médicos. Muy, muy pocos médicos. De hecho, yo, por ejemplo, llevo a mi hijo, yo tengo dos hijos, y cuando los llevo a urgencia a Suecia, me tengo que esperar de entre 10 y 12 horas en urgencia. O sea que hay un sistema de salud que es público, pero no sé si es muy bueno. ¿Algún motivo por esta ausencia de médicos? El tema de pocas enfermedades, el tema de la disciplina de... Yo, 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 la verdad que no tengo idea. La verdad que no tengo idea. Yo pienso que es un tema cultural igual. Porque infraestructura sí que hay, lo que no hay son médicos directamente. Médicos y enfermeras. Yo he seguido y he preguntado en urgencia, y me han dicho, bueno, es que en urgencia tenemos un hospital que es increíble, porque es un hospital que es de los más grandes del norte de Europa. El hospital de Salgrenska. Yo he estado ahí, y con el niño enfermo, con 40 grados de fiebre, y me han dicho, es que no podemos atenderlo ahora porque solamente hay un médico, un médico en el hospital. Es una locura. Entonces, así. Claro. ¿Qué es lo que más le ha impactado la manera como Suecia está combatiendo el COVID cuando usted recibe noticias de cómo le ocurrió o a España, cómo le ocurrió a Italia? ¿Usted qué? ¿Qué es parte de la población de habla hispana? ¿Cómo usted ha podido comparar la situación y cómo lo estaba viendo? Ya que el tema de Europa y en Italia, la verdad es que la cosa era muy grave. Bueno, no sé. Yo igual, es lo que te digo, que yo igual he seguido con mi vida día a día, igual que todo. O sea, tengo, allá lo que hay es igual ahora que se llama, que le dicen, ellos le dicen permitiering, que es como una especie de permiso que se paga, no sé, que tú recibes alrededor de, entre el 80 y el 90% de tu sueldo. Y hay mucha gente, yo tengo compañeros que se han ido a permitir y se han ido a casa y han estado, no sé, varios meses sin trabajar. Pero yo, así, yo mismo, por mi lado, para nada. Yo he seguido trabajando y todos los días. Quiero que nuevamente me detallara este tema interesante que ocurre en Suecia o en los países de Latinoamérica. Este permiso laboral, ¿nos puede detallarlo un poquito más? Porque nos parece una apertura bastante interesante. ¿Eso lo hace voluntariamente el colaborador? ¿El acuerdo o la empleación? ¿La demanda? La empresa. Es la empresa que misma que te lo va a hacer. Es la misma empresa. O sea, la empresa en algún momento pues decide que cierta cantidad de gente, mi mujer, bueno, mi gente, mi mujer ha estado en crea zapata. Así que, por supuesto, que ha sido una de las más afectadas con este tema. Y ella ha estado en casa durante, lleva tres meses que iba en casa. Natalia. Y ella, pues, ha estado con un permiso por parte de la empresa y le paga el gobierno. Eso aparte la paga el gobierno. Estamos tratando de notar que en Suecia está adaptándose al coronavirus de manera natural. Ha tenido una cantidad de decesos que ha ido disminuyendo. ¿Podemos determinar que la cultura es la que influye en todo este tema de la famosa inmunidad? Ya que como usted indica... Absolutamente. Yo pienso que sí. Yo, mi opinión es que sí. Sí, completamente. Yo creo que es un tema cultural. Yo no creo que, por ejemplo, en países como España o países como podría ser Italia o Francia pudiera funcionar de la misma manera. No lo creo. Para nada. Primero, porque en Suecia tampoco hay un tema... ¿Cómo se llama esto? No hay un tema de tanto turismo. No vive el turismo como vive los españoles o vive los franceses o los italianos. Y luego, también, porque no es el mismo clima tampoco. Por lo tanto, la gente sale mucho más de sus casas. Los españoles, yo te digo, el 70-80% de los españoles viven en los bares todo el día. ¿Cómo le dan cada día de un sueco en sus días libres? ¿Qué es lo que es un sueco en sus días libres? Pues, trabaja, o sea, en sus días libres. Pues, se va al lago. Mucha gente se va a los lagos, se va a la playa, a hacer ese tipo de cosas. Están en la casa, hacen una barbacoa en la casa. Pero no se han de salir mucho. Yo, por ejemplo, salgo con el perro a las 8 de la tarde y no hay nada en la calle. ¿Cómo se establece esa relación de confianza, ese acercamiento entre la sociedad y el Estado y que el pueblo realmente se identifica con su gobierno? Porque lo que usted nos indica es que la sociedad sueca ha aceptado las indicaciones de su gobierno y confía plenamente en él. ¿Cómo se establece esa relación de confianza entre el gobierno? Yo nunca lo he dicho eso, yo nunca he dicho eso. Yo no he dicho que la gente sueca confía en el gobierno sueco de esa manera, no, hay una relación de confianza tal cual. Yo pienso que hay gente que está de acuerdo y gente que está en contra. Lo que pasa es que en un sistema democrático realmente cuando un gobierno dice que hay que hacer las cosas de tal manera se hace caso y ya está. Las leyes son así. O sea, no hay más que eso. Más allá de que después haya algún debate o algo así, pero los debates se llevan a cabo en los, ¿cómo se llama esto? En el Congreso y tal cual, pero no, más que eso, no, pero no hay, toda la gente está de acuerdo la verdad. Lo digo es porque por supuesto usted conoce la comunidad latina y probablemente cuando la comunidad latina no está de acuerdo con sus gobernantes hay una serie de protestas en donde o ocurrió en Chile o ocurrió en Argentina o ocurrió en la región, pero hemos notado dentro de las noticias por eso que lo estamos involucrando a usted que el pueblo sueco sigue las reglas. Sí, pues los suecos no son mucho de demostración, no son mucho de salir a alegar a la calle, no son mucho de eso y ese es un tema mucho más, ahí llegamos a lo mismo que es un tema cultural de parte de ellos, ellos no son mucho de alegar tampoco, así como de mostrar su enfado así delante de los demás no lo hacen, no lo hacen. Los suecos se lo guardan mucho y después lo guardan y lo conversan con los amigos, lo conversan en casa, pero en la vida va a haber un suecos saliendo a la calle. Bueno, hay manifestaciones como en todos lados, pero son muy pocas, la verdad, es muy poco lo que hay de manifestaciones. ¿Cuáles son las características específicas para usted que la sociedad sueca determina su comportamiento versus la sociedad latina? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cuáles son las características específicas de la sociedad sueca que determina sus comportamientos versus a la calidad latina? El tema de la misma educación desde casa, la misma educación... Yo pienso que influye mucho el clima también, ¿eh? Influye el clima, yo pienso, y luego, bueno, los suecos han vivido con un sistema un poco diferente, ¿no? De hecho, los suecos no solamente se diferencian de los latinos y de los europeos en sí, también se diferencian mucho de sus vecinos, de que serían los noruegos o los daneses también, porque ellos también tuvieron durante el tiempo tuvieron también todo lo que se llama el estado de bienestar sueco durante el tiempo de Uluf Palme y todo esto, y hicieron todo este sistema que tienen ellos que les ha funcionado bastante bien, ¿no? y eso ha hecho, bueno, que ellos también tengan una forma mucho más pasiva de ver las cosas, son muy pasivos, son muy pasivos, por lo tanto, ellos, eso los diferencia mucho también del resto. De hecho, tú también lo puedes ver también un poco como ha afrontado el tema de Noruega o como ha afrontado el tema también los daneses, que en el fondo tienen el mismo tema, de hecho, Noruega es más frío que Suecia, pero aún así los suecos como que lo han tomado de una forma muy más pasiva, porque ellos son más pasivos, porque han tenido una historia muy diferente también. ¿Se darán sus puertas a los países en Suecia o seguirán estando abiertos? ¿Cuál es la condición de todo lo que es la parte de aeropuertos, salidas o entradas? No, yo creo que no van a cerrar, no, no creo que cierran, de momento no, lo dudo, porque por lo que tú decías antes, de que también está bajando mucho el tema de la Suecia, entonces, no tendría sentido, sería como, igual, uno nunca sabe, ¿sabes lo que te digo? Uno nunca sabe, porque ahora mismo está en bajada, después puede haber una subida nuevamente, o sea, es incalculable, no se sabe, pero de momento, así como se ve en este momento con las cifras que hay ahora, no creo. Es interesante esta conversación porque, como usted indica, este modelo que está utilizando Suecia nos deja todos un debate sobre el confinamiento, ya que Suecia, sin estar con confinamiento y tratando de llevar una vida más o menos regular, está saliendo a flote con el tema del COVID-19. Ahora es, bueno, de una manera cultural, como, por supuesto, el gobierno confía en el pueblo sueco, su manera de conllevar la vida. Pero, ¿usted cree que esta decisión que se haya tomado en Suecia muy particular porque lo que usted nos explica por un tema cultural del mismo sueco fuera a llevar a Latinoamérica? Yo pienso que depende de qué país. Yo pienso que depende de qué país. Yo pienso que depende un poco de la idiosincrasia y también no solamente depende del país sino que también depende de los sectores. Yo pienso que tendría que ser un poquito más sectatorial o regional. Yo pienso que cada región de los países debería tomar diferentes opciones porque no es lo mismo. Por ejemplo, yo soy chileno y yo sé que en el sur de Chile, por ejemplo, la gente no se junta mucho. Es muy parecido a Suecia. Por lo tanto, ahí no tendría que haber tanto como de confinamiento. Pero luego en el sur en la capital sí que lo hay. En este momento, de hecho, Chile está en cuarentena. Santiago, Santiago de Chile está en cuarentena por lo menos. Pero pienso de que en algunos lugares sí que se podría llevar a cabo el mismo sistema y en otras partes no. En vista de las mismuniciones de los casos que han ocurrido en algunos lugares, como se lo indica, ahora la humanidad se enfrenta a un mundo post-COVID, post-coronavirus, que va a ser drásticamente diferente a lo que estamos acostumbrados. que usted vaticina en todos estos nuevos protocolos de seguridad, por supuesto diferentes a los que están ocurriendo en Suecia, que están tratados de llevar una vida normal. Pues, yo igual, a ver, soy positivo en algunas cosas y en otras soy un poco negativo. Yo pienso que tenemos para rato. Yo pienso que realmente tenemos para un añito o dos añitos más con el tema, realmente. y que un año, yo pienso que un año. Y yo pienso que nos va a cambiar un poco, bueno, nos va a cambiar bastante la vida a toda la gente. Pero como tú decías antes, los seres humanos pues siempre nos hemos adaptado a todo y saldremos adelante de todas maneras. Es así. Ya hemos pasado a otras crisis, así. Pasamos la gripe española y aquí estamos todos. Viendo el modelo de Suecia, un modelo bastante interesante. ¿Usted cree que existirá después de esto en la historia nuevas estructuras sociales que replacen las establecidas en los países que tomaron las medidas de confinamiento social y donde tuvieron repuntes? ¿Cuál usted cree que debemos nosotros como mundo poder tomar el ejemplo de uno a otro para que una pandemia como esta en el futuro no nos vuelva a tomar? Yo pienso que sí. Yo creo que de hecho lo vamos a hacer. Yo pienso que igual porque esto igual nos ha afectado a todos. O sea, yo pienso que esta cuestión igual ha afectado tanto a la gente que no tiene dinero como a la gente que lleva el capital en este mundo. Por lo tanto, yo pienso que en el futuro sí que se van a tomar medidas como para poder afrontar una próxima pandemia. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Aprendemos, poco a poco aprendemos. Ya estamos acabando la entrevista. ¿Usted nos podría indicar más o menos de cada qué tiempo el gobierno le comunica al pueblo sueco cuáles han sido los avances, si existen conferencias de prensa para informar sobre la situación del COVID? Bueno, puedo decir que hace poco lo que sería el ministro de salud ha pedido perdón por el tema este de haber por todo el sistema que ha hecho y por todo este tema que ha hecho también, como en todas partes, ha dicho un par de cosas que no venían al caso y pues ha pedido perdón por eso, pero sé que hay comunicaciones si no es todos los días, casi todos los días. Pero hemos notado y usted informa en la televisión. si estamos incorrectos que el gobierno no ha tenido una tan baja popularidad aún con las malas decisiones que haya tomado. La verdad que no lo tengo idea, no lo sé, no lo sé. ¿Cuál es el tema? Sí, ahora, bueno, ahora están los socialistas, están los socialistas, los... pero yo, es que no lo tengo idea, la verdad, si él ha tenido su popularidad o no. por lo menos donde yo vivo hay gente que no está de acuerdo mucho con él y hay gente que está de acuerdo. Están un poquito así como, sí y no, pero no ha cambiado mucho. Yo también, yo pienso que como tú dices no ha cambiado mucho tampoco la popularidad. ¿Y cómo ha sido, cómo es el comportamiento del sueco al ir al supermercado, al tema de la gasolina? Ya usted nos explicó sobre cómo es cuando están... Absolutamente normal. Absolutamente normal. No ha cambiado absolutamente... Sí, lo único que puede cambiar es que tú cuando llegas ahí, está la cajera, o sea, llegas, está la cajera donde tienes que pagar y tienes como una pantalla de plástico, ¿no? delante suyo, ¿no? Eso es lo único, pero más que eso, no. Igual, a ver, si tú vas, por ejemplo, y te pones a toser en la tienda, por supuesto que eso es así, sale corriendo, ¿no? Eso es normal, pero eso es como por un lado. Pero no... Pero más que eso, no. Nadie lleva máscara, por ejemplo. Y en los colegios, ya que usted nos informa que tiene dos hijos, ¿cómo es el tema? ¿Han disminuido el salón en el grupo? ¿Cómo es en los colegios en Suecia? No ha cambiado mucho. La verdad que no ha cambiado mucho el tema, tampoco. Lo único que ya no hubo... Mis hijos tuvieron, al principio, cuando empezó la pandemia, estuvieron en clase, en casa como dos semanas lo hubiera tan sido, y luego les pidieron que volvieran a clase, y desde ahí en adelante han estado todo el rato. Pero tengo que decir que también ellos son más pequeñitos, tienen nueve y diez años, y yo sé que ya el bachiller, los niños más grandes, no van a la escuela. Y las universidades están cerradas también. Un saludo para todo el pueblo de Latinoamérica. La verdad que esta conversación con usted nos ha ayudado mucho, nos ha ayudado a comprender porque hemos visto dos situaciones. En Latinoamérica se ha utilizado mucho el confinamiento, pero al ver este modelo sueco, la verdad que es un modelo bastante interesante. Por supuesto que usted nos ha dicho en donde el gobierno ha tenido situaciones equivocadas, que ha salido... Es raro escuchar a un gobierno que salga a pedirle perdón a sus ciudadanos con su decisión. Es muy raro. Entonces, por eso que me genera cierta interesante tema cultural, ¿no? Usted sabe que acá en Latinoamérica para que un gobierno salga a pedirle perdón un error de ellos es bastante interesante. Entonces, es un tema de cultura que quisiéramos nosotros acá en Latinoamérica que pudiéramos aprender tanto del gobierno y de la sociedad de cómo llevar una situación paralela y no llevarnos a la violencia. No, por supuesto que no. Igual, sí, en ese sentido, sí, el gobierno igual se ha portado súper bien. Lo que pasa, igual hay mucha gente que está un poco igual preocupada por esto, pero como tú decías antes también, igual se ha demostrado un poco en números que tampoco pasa nada, ¿no? Así que, bueno, ahí seguimos adelante. Un saludo para todo el pueblo panameño. La verdad que queremos agradecerle su interesante entrevista de todos los que es de modelo. muchas gracias. nos ayudará. Amigo televidente, nos contamos con Luciano Erazo, al cual nos acaba de explicar todo lo que es el modelo sueco, sus pros y sus contras y que esperamos que esta pandemia podamos solucionarlo para que todos volvamos a abrazarnos y todos volvamos nuevamente a llevar nuestra vida casi normal. Vámonos a un cambio comercial y cuando volvamos vamos a tener un interesante reportaje de todo lo que conlleva este COVID-19. Amigo director. Gracias. 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 Gracias.